El Ministerio de Marina ha anunciado convocatoria para cubrir 500 mandas. El Ministerio de Marina ha anunciado convocatoria para cubrir 500 mandas. El Ministerio de Marina ha anunciado convocatoria para cubrir 500 mandas. El Ministerio de Marina ha anunciado convocatoria para cubrir 500 mandas. El Ministerio de Marina ha anunciado convocatoria para cubrir 500 mandas. El Ministerio de Marina ha anunciado convocatoria para cubrir 500 mandas. El Ministerio de Marina ha anunciado convocatoria para cubrir 500 mandas. El Ministerio de Marina ha anunciado convocatoria para cubrir 500 mandas. El Ministerio de Marina ha anunciado convocatoria para cubrir 500 mandas. El Ministerio de Marina ha anunciado convocatoria para cubrir 500 mandas. El Ministerio de Marina ha anunciado convocatoria para cubrir 500 mandas. ¡Gracias!